¡Gracias! 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 FIALA ZEYNAH ELKELAM NAPIS ELKELAM HATTA NAPIS ELAHTEMAM ACHERA MISH Mمكن TUGUN YUM MEN LAYAM HATTA LUNNA O SHECLINA YANGI ANA SHABHAK DAMA WABTIG MAJNA HACIAT HILWA AQUIL YALLA MBID LIEG MEN GYR KELAM EGMAIL LAWAKAT BTYGY ALBAL YABKA LHMLE GBAL MEN SAHOAM ENT WANA ACHSEM BALLAHY ALAZIM WADTI AYMALI BALAMANA WASHROF WADTI AYMALI BALAMANA WASHROF WADTI AYMALI BALAMANA WASHROF I ACHTIM Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.